Estás escuchando Abasto Radio TV, tu radio siempre con vos. Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más. Durante los próximos dos meses, SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita. Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento, y no cuente con los medios para obtenerlo, comunicate con SILSA al 0810-777-9999. Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a más. Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar. Vos podés hacer que esto cambie. Avisá antes tus maniobras. Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. Considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos su mismo origen, y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que... Todos los animales tienen los mismos derechos a la existencia, dentro del marco de los equilibrios biológicos. Esta igualdad no oculta la diversidad de especies y de individuos. Declaración universal de los derechos del animal. Artículo primero. Cuatro de octubre. Día mundial de los animales. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Bueno, sí, ya estamos en abastoradiotv.com.ar, en otro encuentro de espiritualidad y ciencia, como siempre, todos los viernes de 15 a 16, grabando programas nuevos. Y, bueno, hoy invitamos, va a venir un poquito atrasada, a Cecilia Marante, que también ha hecho talleres, hace talleres interactivos de mandala, también hace atención personalizada, de análisis grafológico, de grafoterapia positiva con ejercicios escriturales, orientación vocacional, tarot con mandalas, aplicando la geometría sagrada, tarot de las diosas. Bueno, ya ven cómo está integrando distintas técnicas, no solamente la grafología y no solamente los mandalas, sino que están todos, todos integrados. Y lo interesante de esto, bueno, Cecilia habla de, digamos, toda la aplicación que tiene esto, a la psicología, a la orientación, al apoyo psicológico, al cambio actitudinal de uno. Yo estoy muy preocupada realmente, porque cada vez hay más violencia, cada vez hay más dispersión en lo mental, cada vez hay más problemas. Y nadie habla, pareciera, de la salud mental. Todos estamos, está bien, todos preocupados por el, si uno tiene trabajo, si no gana, si le alcance, pero yo creo que también es el control, sobre todo, la clave del problema es la salud mental de cada uno. A mí me preocupa porque tanta tensión puesta afuera, tanta agresividad, yo creo que tiene que ver hasta el estrés con un mal manejo de las emociones de uno, con un mal manejo de las actitudes, la conducta. Y yo creo que el cambio tiene que empezar por el cambio de mente. Y por eso soy gran admiradora de la ciencia psicológica. Dentro de la ciencia, yo creo que esta ciencia es la que nos puede realmente ayudar a hacer un diagnóstico certero, a cambiar. Si es que utilizamos técnicas más avanzadas. Y estas técnicas más avanzadas, en realidad, son técnicas milenarias. Los verdaderos médicos, en realidad, eran sanadores. Los que llamaban curanderos, en realidad, sabían un poco de todo y no estaba la facultad de medicina, la facultad de psicología. Entonces, yo digo, a partir de que surgen estas instituciones, estas especialidades, deberíamos saber más y mejor. Pero parece que esto nos ha traído un problema en esto de mejor. La especialización. Entonces, la especialización nos ha subdividido los médicos especialistas en una determinada rama saben mucho de ese aspecto. Y entonces, por ejemplo, problemas de huesos se especializan en los huesos de los pies, de la mano, etcétera, etcétera. Por ahí, los neurólogos se ocupan más de esto del cerebro y del funcionamiento. Pero ese cerebro que no está conectado, creo yo, con lo psicológico, también es parcial, es parcial, creo. Y bueno, ahí está el problema. Yo creo que tiene que apuntar a una cosa general el tratamiento del individuo, tiene que ser holístico y nuevas técnicas. Por eso antes, los sanadores de antes eran un poco médicos, psicólogos, psicoanalistas, hacían interpretación de sueños y todos los jefes de las tribus que hacían un poco de todo, cazaban, tampoco estaba en la facultad de abogacía, entonces no había abogados y todos los chamanes cazaban, curaban, es decir, reemplazaban anterior que estuvieran todas estas facultades. Pero sabían también, no había laboratorios y sabían todas las propiedades de las plantas, las propiedades curativas, sanadoras que tiene en cada planta y no estaban los bioquímicos, los farmacéuticos, entonces yo digo, bueno, cuando la ciencia va descubriendo todo esto y ahora pareciera que en esta época estamos descubriendo cosas milenarias, cosas milenarias. Ahora bien, estas cosas milenarias hay que traerlas al presente e incorporarlas. Todo suma si sabemos integrarlo, ¿no? y bueno, encuentro de perspectiva y ciencia estamos en Avenida Entre Ríos 166, cuarto B, como decía, los viernes porque vamos cambiando también por distintos inconvenientes o me piden que adelante, que los días he ido cambiando durante todos estos años, ¿no? Bueno, ustedes pueden enviar a e-mail todas las opiniones, comentarios que ustedes quieran hacer, acá el programa, la radio, a info arroba basto radiotv punto com punto ar También este programa se transmite los domingos por FM 99.5 los domingos a las 9 horas. Si yo algo estuve anunciando que venía Cecilia Amarante y acá un poquito pero ahora como la tenemos presente acá que se ve ¡Ay, no me digas hola, hola! acá que se ve sin llevar nada nos miran nos escuchan y nos asustan queremos que no Bueno, todos los que quieran venir al programa también me pueden llamar a mi teléfono particular 4432-0037 y si no se comunican con el director de la radio Martín Enríquez y el teléfono del 15 3257-6581 teléfono de la radio ahora durante la transmisión si alguien quiere llamar comentar preguntar tenemos por eso la oportunidad de tenerla presente a Cecilia Amarante yo algo dije de los mandalas algo de la geometría sagrada pero yo nos puedo explicar mejor de grafología y que es todas estas técnicas bueno teléfono de la radio 15 32 99 31 84 este celular también lo atiende acá Martín Enríquez y se comunican durante la transmisión del programa bueno luego de esto yo también por eso le dije a Cecilia que viniera porque hay un proyecto de Nalanda Nalanda Ridaya que es Ridaya digo bien que ha hecho bueno tiene libros escritos poeta escritora ha venido a la radio Nalanda y me ha dado el guión escrito por ella cuando danza el corazón se llama esta obra de teatro que quiere hacer con todo lo que querramos integrar hay muchos personajes hay muchos son danzantes y pueden ser también doblados está el brujo que puede ser la bruja esto se puede adaptar tanto un hombre como una mujer hay distintos personajes Mónica Alfredo Romi que puede ser doblado por la chica dice Lisa que también puede ser doblada Yomi Leka Kumara así que cada uno elige lo que le parece también creo que bailan hay como un grupo que está en distintos actos y bueno la idea es hacer algo también que tenga una participación la audiencia los que nos escuchan y hoy entonces nos vamos a reunir con Nalanda a las 18 horas en Uruguay 1371 Uruguay 1371 tercer piso y ahí se reúnen muchos grupos muchos grupos que se reúnen en Uruguay 1371 o sea es un poco baja si no la puede él la sube Martín sabe bueno bueno no quiero interrumpir bueno igual te ven por eso ay no es por eso es por no interrumpir no igual nos ven por acá por eso digo ya está hagamos lo que hago por eso tiene alcance para vernos y escucharnos no necesitamos tener parlante bueno decía que también vamos a estar entonces hoy a las 18 a partir de las 18 yo invité que venga el grupo también que ha venido a la radio al Bolívar porque al Bolívar también tiene libros va a venir a presentar su última novela también acá a la radio y ella se danza teatro es decir es actriz y también puede bailar ¿no es cierto? acá estaba buscando en Alanda alguien que sepa también bailar el tango ¿vos bailás el tango? no no estoy en la parte oriental claro bueno eso sí yo también pero bueno yo también arregló Alberto Carrillo pero Alberto Carrillo es profesor de teatro hace teatro y en realidad él creo que baila pero tampoco somos especialistas en tango no habría que invitar algún profesor lástima que no está David vivo porque David bailaba todo bueno bailará desde donde esté Graciela es claro bailaba todo dejemos los que sigan su camino es claro cada uno sigue su camino bueno a mí me invitaron acá a otra amiga un espectáculo fantástico de danza que eran los cuentos de Chopin Carmen bailaron el bolero de Ravel todo bellísimo el grupo de este director también la coreografía fantástica estuvieron en el ópera en el ópera y el coordinador artístico Iñaki Urlezaga muy hermoso y otro director de composición director musical orquestal Carlos Calleja ¿no? y había bueno distintos actrices primero los cuentos de Chopin la primera parte el primer acto todo en ballet realmente muy hermoso el espectáculo todos los danzarines muy buenos tanto las chicas como los chicos han organizado un grupo no solo de acá sino también del interior de distintas artistas y realmente bueno fue muy interesante bueno se actuaron habría unos cuantos que acá nombré a los principales el coordinador Iñaki Urlezaga que también baila fantástico y bueno también hace arreglos de coreografía la coreografía muy linda sobre todo del bolero me gustó muchísimo estaba a cargo de Aurel Milos la de Carmen la coreografía estuvo a cargo de Alberto Alonso y el primero que decía de los cuentos de Chopin la coreografía y también bailó Iñaki Urlezaga bueno realmente un muy lindo espectáculo creo que va a seguir porque está apoyado por el Ministerio de Desarrollo Social que también lo han aprobado el año pasado también lo promueve el Ministerio de Desarrollo Social así que realmente es un espectáculo cultural muy interesante y bueno lo que queremos hacer entonces decíamos con Alanda es por ahí toda esta filosofía toda la parte de teatro de dramatización que tiene un poco de la filosofía oriental pero adaptarla a occidente nosotros estamos acá y somos argentinos ¿no? este teatro la idea es también yo tenía el sueño esto de hacer un teatro que movilice el auditorio que 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 provoque algún cuestionamiento y algún examen como una meditación en el que provoque viendo el espectáculo escuchando pues eso tiene mucho de música este teatro y baila no solamente acá yo le preguntaba a Cecilia si sabía el tango pero también está hecho la danza creo como una expresión corporal entonces esto es cada uno también baila de lo que siente yo por eso siempre soy admiradora de todas estas artes pero aplicada como decía a la ciencia ¿no? y bueno acá yo le dije a Nalanda porque le obsequía ahora a Martín unos hermosos mandalas que hace y a mí se me ocurrió que podía hacer algo de fondo en esta obra también de mandala ¿no? son divinas de la colonia ella es muy integrativa sí yo creo que todo tiene que ver estaba hablando estoy muy preocupada porque quizás con todas estas artes podamos sanar más rápido yo estoy preocupada como decía la parte mental que nadie habla de la salud mental entonces todo estamos está bien con lo económico lo político lo social sí pero tiene que ver la base yo creo que es esto el cambio de mente sí y el cambio de mente tiene que ser individual es decir si uno no quiere no puede cambiar no cambia nada entonces el grupo se va a expandir va a cambiar pero cuando cada uno acepte su cambio individual y que se dé cuenta qué quiere mejorar y que se dé cuenta cada uno qué tiene que hacer para estar mejor y actuar mejor y vivir mejor entonces esto estamos acostumbrados que uno nos rete o de afuera que nos digan lo que tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer que nos den todo de afuera por supuesto que nos tienen que ayudar yo tuve la suerte de una familia que me apoyó pero esto es lo interesante y yo también ayudo a mis sobrinos y todo y no tenemos dinero que nos sobre todos los que hemos podido hacer algo lo hemos hecho lo hemos hecho con nuestro sueldo con nuestro trabajo y teniendo una muy buena administración independiente de los economistas por supuesto que si hay buenos economistas nos van a ayudar más por supuesto que si tenemos un sueldo bueno acorde no vamos a estar mejor pero también depende de uno qué hace qué trabajo y qué busca y depende de uno en qué se capacita ¿no es cierto? Cecilia también viene investigando estudiando yo desde los cinco años que voy a la escuela pública y fíjense que también yo por eso valoro la universidad de la vida lo que uno aprende con la experiencia con el contacto con otra gente ¿no es cierto? mirá que bonito los mandalos y nos puedes explicar lo que hacés y a mí me encanta yo le iba a manguear a Cecilia y yo le di dos a Martín a todos los que tienen Cecilia para hacer esto necesita CD todos los que quieran obsequiar CD y hace estos magníficos mandalas y bueno a mí se me ocurrió que podía ilustrar algo de esta obra incluso cada danza y cada expresión corporal puede estar apoyada ¿no es cierto? en un mandala o nos sugieren ver los colores por ejemplo esto todo en violeta y qué sé yo de la nueva era esto ¿no? un poco el programa mío la música la cortina tiene que ver con el rayo violeta el rayo violeta es de la nueva era en la nueva era estamos en el siglo XXI pero todo lo que hagamos en el XXI va a quedar para fines del XXI y muchas cosas de las que yo digo las tomarán al fines del XXI y ya en el XXII va a haber otros pioneros en psicología que por ahí le llaman de otro nombre no transpersonal ni no hablan de la teosofía por ahí ni nada y hablan otra cosa pero es un avance la gente tiene que entender que cuando descubrimos algo nuevo o algo distinto no estamos contradiciendo lo antiguo hay que saber cómo integramos lo anterior y qué reestructuración le damos yo como siempre digo yo me copio mucho y en las poesías y todo de los grandes maestros toda la filosofía no te can copiar permítime que te corrija a ver cómo será transmitimos porque no hay nada nuevo bajo el sol estamos recreando eso me gusta y le agregamos nuestra experiencia personal porque el copista copia y a veces es una mala copia ofendiendo al autor nosotros jerarquizamos las enseñanzas recibidas las enseñanzas experimentadas las internalizamos las practicamos y ahí nos transformamos en difusoras canal las figuras que le quieran dar buscadoras del espíritu primero en nosotras y irradiando en los demás y se crea entonces la ley de afinidad y un espacio armónico donde vamos hoy es mi primer día y acá muestro con orgullo de embajadora de la paz que bonito que me dio hace años claro pero que la Federación para la Paz Universal bueno reconoció ayer junto a muchas otras personas esta tarea un poco anónima que estamos haciendo Graciela también a mi me dieron si hace años tengo que agradecer a los del Ateneo Potico Argentino también que el lunes pasado también me dieron un certificadito que no lo traje y por mi trayectoria no reconoce lo que siempre decimos recibirlo en vida no cuando estamos a nadie en vida que no podemos agradecer son igual a través del pensamiento todas las chicas independientes como digo yo las chicas que tienen 70, 80 años que es escritora poeta dramaturga de la SADE las chicas de la SADE como digo yo yo siempre digo eso que no solo homenajeen o recuerden a los que ya no están en esta dimensión entonces realmente Olga Luna que es la presidenta del Ateneo está homenajeando a los que estamos vivos y por eso todos nos aplauden leemos yo por eso las quiero tanto a las de la Sociedad Argentina de Escritores porque realmente y reciben con toda la calidez justamente a la gente nueva que va y la gente nueva que va tiene todavía más tiempo para hablar y recitar o comentar lo que hace le dan esa oportunidad de escucharte valiosísimo es eso claro y te dan ese espacio y te escuchan en silencio y te aplauden qué más les podés pedir y aparte por ahí te hacen la entrevista ahora y te obsequian un diplomita de homenaje entonces ya que es lo máximo que pueden dar en vida por eso estas chicas como yo las chicas son amigas pero lo interesante como Cecilia que también es amiga que son grandes profesionales de lo que hacen qué lindo gracias eso reafirma que no estamos solas en segundo término que vamos bien y qué lindo cuando hay un reconocimiento aunque no es nuestro interés sino como dije antes somos buscadoras y somos difusoras hace un tiempo nos autotitulábamos ¿te acuerdas? guerreros de la luz vos me decías que eras una guerrera de la luz y ahora los utilizamos y somos guardianes de la luz porque la luz está llegando hay mucha gente que vibra en nuestra vibra valga la redundancia y bueno y no nos sentimos tan solas como antes del año 2000 cuando empezábamos con esto que éramos apenas no sé una gotita de rocío una gotita de yupia en 1998 yo me dije que era mi primer claro vos sabés que ahora me dejan por eso digo las chicas de la SAD que yo no me dejaban llevar papeles de nada de lo mío de radio me han echado diciéndome que no era el lugar para hacer eso que hacía no era el tiempo no era el tiempo no era el tiempo estaba un poco adelantada como a vos que te ha pasado adelantada en la carrera de grafología uno a veces con algunos conceptos un poquito subliminales respecto de la interpretación de la gráfica de la letra bueno también tuve mis times y diretes y ahora me siento tan feliz que muchas egresadas de grafología están en el tema mandala porque hay una concatenación hay un ensamble que hace mucho bien al ser en su crecimiento terapéutico claro la puso y esto es lo interesante que esto es mandala ahora yo me enojo un poquito porque nos ayuda que esté de moda tolerancia tolerancia claro me hice una amiga que está en Perú que le dio un libro a Patricia para que me llevara a la biblioteca de la Universidad de Lima mmm que lindo en España también tenés tus libros sí me lo ha llevado Héctor 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 Campaña que estuvo en Radio Patricios y estuvo ahí un tiempito acompañándome bueno es un amigo ahora estamos por eso en la biblioteca teosófica también tratando Cecilia ha dado un taller muy hermoso de mandala y vos tuviste una exposición que ahora yo la traigo en un CD para que Martín gran genio la suba a tu fey a YouTube ay que amable sí porque con esas manos mágicas porque fue realmente una enseñanza fue brindar las mil y una oportunidades que tienen tus talleres vivenciales haciendo conjunción de oriente y occidente marcando siempre la psicología pero con una vueltita más hacia el espíritu tenemos como raíz siempre a Freud por supuesto después Jung pero después ya está a Personary Wilberg y Maslow que lo anunciaste tanto y porque Maslow en el 1960 sabía más que yo era licenciado en psicología el de la universidad de allá pero era psicólogo licenciado en psicología es decir no era médico psiquiatra interesante y fíjate las penurias que sufrieron pobre hombre y estaba leyendo un libro fantástico que hay que leerlo el hombre autorrealizado porque él habla de la autotrascendencia de la autorrealización de esto y el Roger que fue amigo de él también se dieron la psicología transpersonal es el cuarto movimiento en psicología y en terapia dice Maslow y el tercer movimiento con Roger fue con Carl Roger la humanista la psicología humanista es decir no ver al hombre como lo veía el conductismo o el mismo psicoanálisis ortodoxo como si fuera cartonado no un hombre en el mundo lo mismo las teorías mecanicistas lo tomaban en un sentido robótico entonces ellos se oponen y crean el tercer movimiento que es la humanista y él va un poco más allá por eso Maslow en Estados Unidos y habla de lo espiritual otra dimensión lo que pasa en las escuelas al ser grafóloga infantil también el chico no es un envase el chico va con set de aprender entonces es una fuente a la que hay que agregarle unas gotitas de lo esquemático podemos decir pero ellos están tan cerca de la esencia que si escucháramos un segundito este es un llamado que hago a los docentes ellos nos enseñan parece una paradoja pero como dice Crotogini el niño es un antiguo peregrino en una nueva experiencia de vida a veces en algún taller de los que damos con Graciela se escucha que un niño dice ya recuerdo y en realidad está recordando sino que llegó dentro de esa faja de censura bueno bajo algo del inconsciente del supraconsciente mismo yendo un poquito más lejos como Weiss de la teoría de las vidas pasadas traspasó esa barrera y llegó acá y no nos tiene que asombrar ni tampoco con la cuestión del amiguito invisible de los angelitos o las premoniciones que traen los chicos no asustarse tomarlo con calma tampoco coartar ya esa cualidad con la que vienen sino reconocerla y decir que bello que en mi familia hay un niño con estas características que en realidad la traen por oleada todos los niños nosotros los adultos son los que no abrimos la puerta de nuestra transformación de nuestra comprensión y entonces censuramos y pasa otra cosa yo que trabajé muchísimo y aprendí muchísimo con los chicos en gabinetes psicopedagógicos en la matanza y tuve la suerte de formar parte del equipo interdisciplinario un equipo fantástico 13 años ahí y bueno con distintos especialistas y yo me daba cuenta que estos chicos que son aparentemente más inteligentes son justamente se aburren se hacen lío se portan mal porque se aburren porque la reforma educativa de los contenidos y el método yo digo que más que el problema de los contenidos es el método cómo motivamos al chico cómo llamamos la atención de ellos cómo creamos el interés de ellos yo tengo la suerte que mis nietas van a una escuela es muy cara con mucho sacrificio y fui a dar clases de mandala y danza sagrada con los niños yo quiero que todo eso sea dentro de la enseñanza que todo el mundo que todos mis niños accedan son escuelas en realidad que las aulas están implantadas en un gran parque entonces para pasar de una aula a otra atraviesan el campo atraviesan el verde no se imaginan a través de paisaje los palpan tocan el pastillo eso es vivencial eso es vivencial sí entonces después no está en ningún libro eso y cada uno comenta relata esto es parte de mis métodos lo que le pasó lo que vio lo que sintió yo estoy peleando trabajando para esto lo que hizo Campelo borrar la palabra peleando trabajando trabajando lo que hizo Campelo en el pirovano también un programa de salud mental barrial ahí tuve la suerte de abrir un taller en el 2003 y bueno estuve como nueve meses la desgracia es que se muere mi amiga la que yo llegué a descubrir todo esto gracias a Marcela una chaqueña y yo llegué a la SADE también que era socia gracias a Ana Lombardo que es de la biblioteca teosófica pero también que es escritora poeta Ana Lombardo bueno sumergida en el mundo de las artes claro por eso yo valoro tanto las artes pero las artes ves adaptadas junto con la psicología con este apoyo psicológico sí, sí, sí con el artista interno despertar el artista interno yo creo que todos tenemos un artista dormido y ahora ese artista puede ser un poeta puede ser un artista plástico puede ser un danzarín puede ser uno de teatro ¿no? y yo siempre hablo y por eso valoro y un fíjate que era pintor y escultor pero era médico psiquiatra y sabía un kilo de psicoanálisis y tarotista era tarotista lo mismo que Pitágoras Pitágoras uno dice Pitágoras un maestro de numerología pero no la escuela de los pitagóricos abarcaba varias artes inclusive tenemos los versos de Pitágoras que lindo agarrar tomar mejor dicho una estrofa y danzarla hacer una motivación para un párrafo en sí esa es parte del método que yo también puse por eso lo traigo al aire y amo también el psicodrama Jacobo Moreno por eso me da me da un poquito de bronca cuando no nombran a estos maestros pioneros ¿no? que esta gente hace años hizo se adelantaron al común de la gente lo hicieron como porque eran grandes investigadores grandes curiosos porque podían despertar hizo el asombro el interés de la gente y por eso no los entendían generalmente los contemporáneos ¿qué te parece? bueno es nuestro tiempo es nuestro tiempo graciosa parece que es nuestro tiempo yo a veces me enojo un poquito conmigo misma con mi tiempo porque claro para hacer todo esto a mí me gustaría tener 20 años menos pero claro si tuviera 20 años menos hay que aceptar que tiene que ser ahora el físico me daría más pero no tendría la experiencia y entre comillas la información la sabiduría que uno tiene cuando es un poco más grande porque vivió más es que nunca se juntan experiencia y juventud porque tenemos que transitar la vida claro a menos que ahora tenemos vos que tendrás los nietos y todo mis sobrinas nietas tienen un bocho brutal entonces pueden bailar se destacan en un montón de cosas bueno nos tenemos que sentir orgullosas que está nuestro ADN ahí ¿qué te parece? y entonces yo aprendo muchísimo con ellas yo siempre daba con los chicos con problemas también aprendí muchísimo y siempre mis alumnos yo los tomé de conejitos de India y porque con ellos aprendí con los chicos estos que aparentemente eran problemas psicología evolutiva aprendí y sigo aprendiendo con mis alumnas con mis sobrinas nietas porque las que tienen ahora seis nueve diez años no son como yo para nada gracias a Dios cuando tenía nueve diez o seis años aunque yo parece que era bastante según decía mi mami bastante madura a los seis yo a los cinco gracias a mi abuela fui a jardín de infantes y luego me fui porque pedí iba a danza y iba a música también ¿no? y entonces me gustaba todo eso ¿qué dice Jorge de Villaluro? sí ¿por qué tanta violencia? tanta violencia a ver si vos lo entendés ¿por qué tiene? violencia? sí, uno que claro peleando bronca ¿por qué tiene que amigarse con usted misma? claro y un abrazo sí bueno responde podemos responder a coro ah sí a ver sí bueno gracias por escucharnos todo eso pero yo digo esto ves que me ponen a mí yo ya sé yo tengo que hacer como diría esta amiga que me hice este año que le di un libro para que llevara allá y la hija está trabajando este Patricia que ella me dice que tengo que hacer el taller de la tolerancia porque paciencia que tengo mucha dice el 98 que estoy difundiendo este proyecto los libros en fin y demás ¿qué respondés a tanta violencia de este momento? y yo ofrezco los talleres los talleres yo espero en todos lados he dado deberían hacerse en todas las reuniones de capacitación en las escuelas en todos los institutos de formación docente deberían incorporarse estos talleres que son para el darse cuenta para meditar podemos meditar pintando mandalas podemos meditar danzando las danzas circulares entonces un poco lo que hacían los chamanes zapateando podemos descargar la bronca es decir bailando como se llama esto lo folclórico yo no sé zapatear ni nada de eso hacía danzas clásicas pero ahora hago tai chi chuan entonces otra manera de meditar otra manera de relajarse por eso algunos me dicen ya esto de la terapia ortodoxa yo creo que no va más por eso la gente asociado a los psicólogos con la psicología la freudiana ortodoxa y yo creo que ya está y el psicoterapeuta se transformó en un marketing en un clientelismo y bueno cuando a mí me dicen hasta un año puede ser voy a terapia cuando me encuentro con personas que me dicen que hace 10, 15 años que van a terapia por amor de Dios a este señor es un señor ¿no? sí, sí Jorge de Villaluru yo le digo tomemos lo que tenemos a nuestro alcance que son nuestros cinco sentidos entonces empecemos por mirar en el sentido de la vista seleccionar los programas de tele la televisión tiene un botoncito que se prende y un botoncito que se apaga y en el medio tiene el selector de canales hay canales muy buenos vamos a hacer una picadita con los noticieros para estar en la actualidad ser del mundo no estar en el mundo ¿no es cierto? bueno después pasamos al sentido del olfato oler oler con el sentido más sutil con quien me junto quien me acompaña oler oler que persona es tóxica a mi vida con que persona me llevo a fin para que me contagie sus cualidades o si uno está por el buen camino que intercambiemos esas cualidades pasamos al gusto el gusto también tiene que ver por la estética como nos vestimos no dañemos nuestra faz o nuestra presencia con esos mechones es toda una filosofía para estudiar también esos gritos de mechones violeta azules los tatuajes los piercings es autoflagelarse hacemos el otro sentido del gusto y eso está de moda Cecilia parece bueno pero son modas y de que lo bajo astral son gritos son gritos que los chicos hay que acercarse a ello no temerle no contradecirlo tener un diálogo a ver a qué conclusión llegamos respecto del gusto también qué es lo que comemos qué es lo que podemos comer si bien asumamos la situación económica no es de las mejores pero volver a una ensaladita un arroz no tanta comida que nos intoxica los pensamientos parece increíble pero es así algunos dicen por ahí que somos lo que comemos dicen exactamente y no es caro no hay que saber ministrar hay que saber claro también un arroz tenemos soja lenteja poroto hacer las hamburguesas hamburguesas vegetales pero lo que pasa que es un cambio de conducta que es una puerta que hay que atravesar es un cambio mental primero todo eso va a traer aparejado ¿no es cierto? que va se va a retrotraer la violencia el pelear no sé acá creo que Jorge hemos respondido en parte claro y yo creo empezar a vivenciar música suave una comida liviana meditar si no sabes tenés nuestros teléfonos mi mail Cecilia Marante soy ceciamar arroba gmail punto com te paso cualquier cantidad de música de texto de meditaciones sin necesidad de moverte de tu casa y si algún día Dios así lo quiere o el cosmos o el autor de todo esto hace que nos crucemos en la vida sería un gusto abrazarte Jorge claro bueno yo estoy trabajando por eso digo desde el año mis sueños que estén todas las escuelas que se incorporen en el programa en todas las facultades estos talleres son talleres del rol están adaptados al rol es decir no es lo mismo aunque la metodología es una plantilla como decís vos que tengo una plantilla general de los talleres pero se adapta al rol docente al rol del médico al rol de psicólogo al rol de madre eso también el rol de padre todos tenemos que meditar y trabajar y yo creo que todos aunque sea una vez por mes tenemos que tener estos encuentros con padres creo que este método puede ayudar también a los obesos a los que comen mal podemos en cada taller puestos vivencial se da uno cuenta de un montón de cosas me parece que vamos a empezar en las plazas en las plazas lo que hacía Sócrates al aire libre que se acerque el que se tenga que acercar nos organizamos Jorge y a toda la audiencia y les avisamos hay que dar el paso hacia adentro que ya le estamos dando con nuestras vivencias y allá afuera demostrando cómo se puede cambiar y presentando esto yo en distintos lados del gobierno mis libros yo los dono por eso en bibliotecas de universidades entonces ahí está entonces alguno tiene que llamar alguno tiene que sacudirle a ver qué son estos talleres vivenciales por supuesto que hay muchos que hacen ahora talleres ahora no es exactamente el método que estamos predicando ¿no es cierto? cada uno maneja alguna determinada técnica yo creo que los médicos pues en la facultad yo que estudié ciencia de educación y psicóloga que no pueda ser diagnóstico por la firma diagnóstico de personalidad por eso yo creo que en el plan de estudio los maestros tienen que tener por lo menos un cursito de grafología de numerología de tarot y entonces tenemos que tener la humildad de invitar a profesores que por ahí no son universitarios pero saben las técnicas saben las técnicas o hacemos a la inversa si alguien sabe de un centro cultural de un centro para jubilados nosotros llegamos solamente como se estila ahora pedimos como ingreso como colaboración un alimento no perecedero nombramos una escuela inclusive podemos juntar todo y vamos todos a entregar a determinada escuela y también así damos otra vueltita de tuerca a este maravilloso momento que estamos viviendo según la óptica desde que la enfoquemos porque también están las otras aristas de este prima como dice este señor de la violencia a la pelea nosotros estamos plantitas claro pero estamos viviendo también una época es una época de cambio de pruebas de pruebas es una época de transición pero esa es la oportunidad que Dios nos da o todo el cosmos lo que sea a ver si cambiamos a ver si reflexiona cada uno y no tenemos que esperar si vamos a pasar a un CD para no hablar tanto bueno el planeta nos pide el oficio de vivir sí vuela 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 que aún puedes volar y rompe las cadenas y échate de andar qué oficio este de vivir romper cadenas máscaras y corazas desatar nudos aligerar mochilas saltar piedras derribar derribar muros sin agonizar la fe en la vida para no sepultar la alegría la alegría la alegría y vuela y vuela 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 que aún puedes volar y rompe las cadenas y échate y échate y échate andar qué oficio este de vivir aprender a amar y a ser amado sin gritar enojos para no ser devorado por la furia del dolor sin apego para no quedar atrapado en el sufrimiento de la pérdida el abandono o el engaño y vuela 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 que aún puedes volar y rompe las cadenas y échate a andar el juicio este de vivir caminar entre sombras sin dejarse atrapar por la oscuridad para ver la luz del alma bucear en la profundidad del inmenso mar del corazón para descubrir perlas de amor escondidas vuela 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 que aún puedes volar y rompe las cadenas y échate a andar en un visio este de vivir probar sueños a la noche para hacerlos luz del día escalar de montañas para alcanzar cimas y convertirse en alpinista del amor para descubrirse como poeta en cada paso del camino de la vida y vuela y vuela 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 que aún puedes volar y rompe las cadenas y échate a andar que oficio este de vivir que oficio este de vivir y vuela y vuela y vuela bueno estamos nuevamente acá seguimos en encuentros de espiritualidad y ciencia bueno acá los que nos mandan yo digo pueden llamarnos mi teléfono particular es 44320037 todos los que quieran venir acá los que nos llaman o nos escuchan manden también si quieren los teléfonos o a los e-mails que estábamos diciendo de Cecilia que dio el suyo ¿no? ceci ceciamar arroba gmail punto com yo tengo glfiscalini arroba hotmail punto com y si no como decíamos a la radio de Abasto e-mail info arroba abasto radio tv punto com punto arroba por eso uno no se puede comunicar si por ahí dicen comentan pero no ponen ni teléfono ni nada de la manera o comunicarse con nosotros de una manera directa si les interesa que les informemos yo voy a ir de nuevo tendría que ir al normal 4 que fue donde estudié a ver si me dan bolilla con algo de estos talleres he obsequiado creo que casi todos los libros que escribí ahí en la biblioteca el último es del 11 antología de la seguridad no he ido a la escuela de policía estos talleres son también para la policía son también para los delincuentes son también creo para todo el mundo el de seguridad interna que he propuesto este proceso desde el 98 en el instituto argentino de seguridad que está acá cerca de acá de esta zona Callao 262 han abierto sucursales culturales y demás por ahí están dando yoga están dando en fin otras cosas y no pueden hacer por ahí a lo mejor estos mandalas que ahora están medio de moda pero no es solo que viva la moda que viva la moda pero es mucho más profundo ahí está ahí está lo que hace Ceci es mucho más profundo pero por Lulan sin ánimo de ofender en los cioncos de revista libritos donde dicen en mandala es un círculo y 80 dibujos para pintar todo va bien hasta ahí de pronto esto despierta cosas la persona que lo pinta necesita respuesta bueno ahí están los talleres que damos con Graciela donde cada uno va a tener su expresión porque cada uno va a interpretar su dibujo y la contención de parte nuestra del coordenador respuesta a ese a ese dibujo ¿no? falta poquito tiempo nos avisa el director así que vamos terminando yo te agradezco vamos terminando hay mucho para charlar todo esto exactamente yo como siempre el arte de la poesía siempre encuentro algo chiquitito para despedirme y que quede ahí en el aire ese halo que es un ofrecimiento como grafóloga les doy una estrofita que se llama mis manos entonces quiero que mis manos acaricen sin presionar que reciban sin poseer que ven sin calcular y sostengan sin condiciones ceciliamarante ceciamar arroba gmail punto com los espera a través de mi mail en facebook tal cual ceciliamarante como es mi nombre hasta cualquier momento con la invitación de Graciela y nuestros talleres vivenciales porque me siento integrada a todo esto tan lindo que propone Graciela claro y junto con todas las chicas por eso digo Nalanda también no tiene este proyecto por el teatro yo he hecho algo siempre de psicodrama he hecho algo de biodanza es decir estos psicólogos yo digo que a partir de Freud ya no puede estar librado al azar y cualquiera que haga interpretaciones para eso están los psicólogos para eso se creó la facultad de psicología ¿no? anterior a que no había facultades bueno cualquiera podía ser por eso decía yo de los chamanes también hay técnicas de sanación le mando un beso si nos escucha Adriana Silva habría que mandar Adriana bueno también hicimos con ella talleres Adriana sabía todo esto de las diosas hacía talleres por eso de sanación chamánica y entonces es otra técnica que muchos psicólogos psicólogos psicoanalistas nuevos lo saben con Ceci también yo siempre digo que tengo un currículo en un oculto nos conocimos en Reiki en la escuela de Claudio Márquez que hacía estos seminarios tenemos todos los niveles y yo también me preocupaba porque surgía un montón de energía y ahí si no hay un psicólogo o un coordinador surgen muchas cosas que quedan en el aire y la psiquis es una cosa muy seria de la gente y yo creo que la tienen que manejar los psicólogos los psiquiatras pero sabiendo todas estas técnicas en el aire como vos bien decís se pierden podemos decir y si lo internaliza mal la persona exacto bueno puede desencadenar en una enfermedad tal cual porque esa individuo frustrada podemos decir sale a través de alguna enfermedad no somos orientales para interpretar la enfermedad como camino sino se genera ahí el trauma claro entonces esto por eso digo tiene que haber uno especializado en psicología y saber estas técnicas porque también la formación académica yo creo que se quedó atrás tanto de la formación de los médicos entonces dependen de la pastilla la pastilla no trabaja con la etiología de la enfermedad realmente pues yo creo que todo el problema es mental y estoy más de acuerdo con la terapia por el arte y estoy de acuerdo con todos los que hacen danza toda la expresión corporal teatro la parte gráfica y porque por ahí aunque sea vienen a los talleres de pintura algo se hace pero como dice Ceci no es profundo porque no está relacionado con la psicología y estos métodos de los talleres vivenciales son acelerados uno se da cuenta ya en una sesión de un montón de cosas que podría estar años con los métodos antiguos hay que cambiar la metodología yo creo impera la síntesis la metodología el mañana es hoy avísenos de algún lugar y allá vamos con nuestros talleres vivenciales bueno hasta el próximo viernes muy muy feliz fin de semana para todos que disfruten con la familia los amigos hasta el próximo viernes un programa nuevo un programa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video